Tienes ganas de comer como en casa, entonces ven a la cocina de mamá, nuestro restaurante familiar donde encontrarás los platos más deliciosos y caseros, todo hecho con los mejores ingredientes y el amor de siempre, la cocina de mamá en Avenida La Concordia, te esperamos. En los momentos más difíciles, Funeraria Paz y Consuelo está a tu lado, te brindamos servicios de velorio, cremación y traslados con la mayor profesionalidad y respeto, visítanos en Avenida Venezuela, en Paz y Consuelo honramos la memoria de tus seres queridos. ¿Buscas ropa cómoda y con estilo para tu día a día? Visita Estilo Urbano, tu nueva tienda de ropa casual preferida, tenemos las mejores marcas y los looks más trendy para hombres y mujeres, ubícanos en Avenida Mora, Estilo Urbano, donde la comodidad y el buen gusto se encuentra.